Quiero acompañarte en esta ocasión Cuando las cosas no se ven con sus colores Y es el sol de los amores lo que alumbra el corazón Mírame, quiero cantarte solo esta canción Porque el destino me está uniendo a tu camino Y en tus ojos se refleja la ternura y la pasión El amor, el amor que yo siento por ti El amor Mírame, quiero cantarte solo esta canción Porque el destino me está uniendo a tu camino Y en tus ojos se refleja La ternura y la pasión que salen de mi corazón Y yo quiero penetrar en lo profundo de tu cuerpo Y así poder entregarme y excitar tu manantial El amor Ahí nada más El amor, el amor que yo siento mamita por ti Quiero acompañarte de nuevo en esta ocasión El amor La ternura y la pasión que salen de ti mi amor Y volver a estar contigo en la próxima sesión Cómo te quiero Cómo te quiero Cómo te quiero